Hola, ¿cómo andan? Soy Paz, ¿me recuerdan? Hace como tres meses grabamos el primer video de este canal. Bienvenidos al segundo. Hoy vamos a hacer la receta que me vienen pidiendo toda esta cuarentena. ¡Alfajores! Bueno, vamos a hacer cuatro tipos de alfajores hoy. Vamos a ir de a poco, pero no quiero hacer tanta introducción, así, porque va a ser un video largo. Así que vamos a empezar por los más simples, se podría decir, si bien todas las técnicas que vamos a usar son similares, pero estos vamos a hacerlos como de principio a fin ahora. Vamos a hacer todos batidos pesados, que son batidos pesados que parten de batir manteca con azúcar. Entonces, mi recomendación es usar una batidora con este accesorio que se llama Lira, pero si no tienen una batidora de pie, van a usar la batidora de mano con las varillas comunes. Lo importante es que sea duro, que no usen algo de alambre, porque si no lo van a romper, porque vamos a estar usando manteca con azúcar y eso va a hacer mucha fuerza. Si los tienen que hacer a mano, a ver, yo no se los recomiendo, porque van a lograr un producto muy diferente al que voy a mostrarles ahora. Pero si no queda otra, háganlos, o sea, son alfajores. Lo importante es que van a ser ricos y los van a hacer felices de todos modos. Así que vamos a empezar entonces en el bol de la batidora a poner manteca, pomada. Es importante que esté pomada. ¿Qué significa que esté pomada? Que esté blanda, o sea, valga la redundancia, que parezca una pomada. La mejor forma de pomar la manteca es en el microondas, de a 5 segundos, porque se puede fundir muy rápido. Y si la manteca está fundida, no se bate, no genera aire, que es lo que estamos buscando en estos alfajores. Bien, entonces pusimos la manteca. Yo estoy haciendo cantidades muy pequeñitas, porque voy a hacer 12 alfajorcitos de maicena de un tamaño tipo masita. Así que ahora estoy haciendo esto. Si ustedes quieren hacer más grandes, hacen más cantidad. Les voy a ir diciendo más o menos las diferentes alternativas que pueden usar en caso de que estén buscando un producto diferente. Pero a ver, como digo siempre, respeten los ingredientes, respeten las cantidades, pesen todo, no midan. Usen una balanza, no un vaso medidor. Y bueno, si quieren lograr lo que yo voy a intentar ahora, que es hacer el producto de una forma excelencia, usen lo que yo estoy usando. Pero si no, les voy a ir comentando más o menos qué alternativas pueden usar. La manteca es irreemplazable. No intenten usar margarina ni ningún otro tipo de grasa. Yo ahora acá voy a poner el azúcar impalpable. Acá pueden usar azúcar común, pueden usar azúcar común. Pero si quieren que sean bien friables, que esa palabra se utiliza mucho en lo que es masas quebradas, ¿qué significa? Que es quebradizo, que cuando yo lo muerdo se me disuelve en la boca. Si yo quiero que sea friable, les recomiendo usar azúcar impalpable. Si no, azúcar blanca, azúcar común. Y ahora le voy a echar un poquitito de esencia de vainilla. Es una cucharadita aproximadamente. Y con la lira lo voy a ir batiendo. Velocidad, se fijan ustedes. No se preocupen tanto por esas cosas. Siempre preocúpense por lo que estamos buscando en el punto final. Velocidad media, qué sé yo. Yo lo que estoy haciendo acá con mi mano es simplemente integrar el azúcar con la manteca para que cuando la prenda no salga todo volando. Pero vamos a la batidora. Bueno, una vez que vieron que la manteca se aclara un poco, empieza a parecer más cremosa, o sea que incorporó aire, vamos a ir con las yemas. Como les comentaba, el tema de los cambios que pueden hacer. Si están buscando un alfajor que sea más similar al que podemos encontrar de forma comercial, lo que pueden hacer en lugar de usar tres yemas, que es lo que estoy usando yo, van a usar un huevo. Pero las yemas, además de darle color, le dan sabor y además de la fiabilidad de que les estaba comentando. Siempre que usemos yemas, como tienen la mayor parte que componen las yemas es grasa, siempre va a producir algo más quebradizo. En cambio, si usamos claras o huevo entero, es más elástico el resultado final. No les recomiendo cambiarla, pero tal vez si hacen el doble de receta y ponen tres yemas y un huevo, el resultado va a ser muy bueno de todas formas. Bueno, de vuelta, yo lo estoy integrando un poco acá con la mano para facilitar la batidora, pero ahora le damos de vuelta. Bueno, no sé si notan que yo siempre, entre ida y vuelta de la batidora, con la lira voy como limpiando los bordes del bowl, simplemente para que esté todo bien integrado. Bien, y vamos con los últimos dos ingredientes, que es almidón, que a ver, se llaman alfajorcitos de maicena, porque alfajor es de almidón de maíz, la verdad que no queda muy comercial el nombre, pero lo que es la maicena es almidón de maíz. Como les decía antes, si quieren buscar un punto que sea más similar a un alfajor comercial, pueden reemplazar parte del almidón por harina 4 ceros, siempre en pastelería harina 4 ceros. Así quedan menos friables, pero podemos poner un contador de friables, ¿cáles que los friables que... Pero bueno, la mejor forma para mí es hacerlos con puro almidón de maíz. Yo se los mando directamente a la batidora, no considero que sea necesario tamizarlo esta vez. Y acá vengo con polvo de hornear, así quedan bien levantaditos. Si quieren que queden más chatitos, usan menos cantidad, pero bueno, después van a ver el resultado y ustedes saquen sus conclusiones. De vuelta, acomodo un poco con la lira, así nos sale todo volando. Bueno, y una vez que está un poquito hidratado, volvemos a la batidora. Bueno, recuerden siempre que hacemos un batido pesado, el único momento que necesitamos batir mucho es al comienzo cuando batimos la manteca con el azúcar. Después, cuando le ponemos las yemas, batimos solamente hasta que se integren, pero batimos rápido, así la emulsión queda bien lisa, bien pareja. Y ahora que le pusimos los secos, también solamente vamos a batir hasta que se integra. Bueno, batimos solamente hasta que se integró el almidón y se formó una masita. Van a ver que la masita se forma sola y es bastante como plástica por la cantidad de almidón que tiene. Así que la van a poder trabajar ni bien la terminan. Ya la vamos a estirar. Si ustedes ven que a ustedes les cuesta trabajarla o tal vez hace mucho calor, le van a dar un poco de frío. La enfilman y la llevan a la heladera hasta que la ven que está manipulable. Pero si no, a mí la verdad que me gusta estirarla así. Así que bueno, vamos a estirarlos y cortarlos. Bueno, como habrán visto, al no tener harina 4 ceros, no tiene gluten. Así que lo pueden usar, está exacto para celíacos. Siempre y cuando no hagan hecho ninguno de los reemplazos que les comenté de la harina. Pero bueno, yo ahora lo voy a estirar con harina 4 ceros. Si ustedes lo quieren hacer sin tac, van a estirarlos también con almidón. Pero bueno, yo no estoy buscando eso, así que... Harina. Siempre que estiremos cualquier masa, traten de usar la menor cantidad. O sea, vayan usando la cantidad de harina que nos va pidiendo la masa. Así nos secamos lo que hicimos. Todo el trabajo que buscamos de darle humedad, de darle aire, de que quede esfriable y después le ponemos un montón de harina, no está bueno. Yo voy a hacer, como les había dicho, 24 tapitas de 5 centímetros de diámetro. Y ahora van a tener que tomar una decisión. Cuanto más alto sea lo que ustedes van a estirarlo, obviamente más alto va a quedar el alfajorcito en el horno. Cuanto más alto es, más va a crecer el alfajor. Entonces, si quieren buscar unas tapitas como las que podemos comprar en el súper, lo van a estirar bien finito. 3 milímetros. Y eso no solo va a quedar finito, sino que no va a crecer tanto o no va a tener tanta fuerza al alfajor para crecer. A mí me gusta hacer un punto medio. No me gusta ni que sea una pelota el alfajor, ni que sea súper finito. Así que me gusta estirarlo de 5 centímetros de alto. Ustedes dirán, ¿cómo me puedo fijar la altura? Bueno, pueden conseguir unas reglas o unas guías que son muy lindas, que son de todos los tamaños, qué sé yo, pero ya mencioné que soy pobre, porque lo soy. Entonces, compré estas varillas tan lujosas en una casa artística, donde sea, y que miden 5 milímetros de diámetro. Entonces, lo que hago, los uso como guía para el palote. Entonces, ahí me van ayudando a saber dónde detenerme. Y esto, a ver, más que nada es, si yo quiero estandarizar un producto, entonces que siempre lo estire del mismo grosor, que siempre salgan las mismas cantidades. Entonces, bueno, ahí se los altamente recomiendo. ¿Ven? Yo me voy fijando que tenga harina, pero lo mínimo indispensable, ¿eh? No le pongan un montón. Y cortamos. Siempre cuando tienen que cortar lo que sea, alfajor, scoopy, lo que sea, traten de aprovechar la masa en su totalidad. O sea, no hagan tipo tuki, 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 porque van a desperdiciar. Y si ven, estos recortes los vamos a reutilizar cada vez que yo amaso un recorte, le voy sacando, como les comentaba antes, le voy sacando todas esas propiedades que yo le quise dar con el batido y todo eso que cuide la masa. Cuanto más yo las voy apretando, cuanto más harina van absorbiendo, menos friables quedan. Así que siempre tratando de cuidar todo lo mejor posible. Bueno, como les decía, los recortes los reutilizamos, pero siempre tratando como de aplastarlos, no de amasarlos y seguir incorporándoles harina y sacándoles el aire. Ahí, una vez que ya veo que está hecha una bolita, repetimos el procedimiento. Bueno, no les conté dónde lo puse. Esto se llama mantel siliconado. Si no lo tienen, si les gusta la pastelería, recomiendo que se lo compren, porque la verdad es que lo saca de apuro siempre. Es una opción a enmantecar la placa o usar un papel manteca, pero bueno, si no lo tienen, lo cual es muy probable, simplemente placa enmantecada o con papel manteca. Si el papel manteca no tiene ese revestimiento como de silicona, enmantequenlo también. Pero como son masas que tienen manteca, no se van a hiperpegar. Yo lo que voy a hacer con esto, que esto es lo que les voy a decir ahora, tómenlo en cuenta para todas las preparaciones que tienen mucha manteca, por ejemplo, cookies, cuando hacemos cookies con formita. Antes de cocinarlo, lo voy a llevar al freezer, cosa de que cuando yo lo toque, lo que quiero lograr es como que esa manteca se vuelva a solidificar. Entonces después de esto voy al horno congelado o bien frío, lo pueden dejar también en una heladera, pero bueno, lógicamente en el freezer se va a enfriar mucho más rápido y eso va a evitar que después pierda la forma. Ahora con esto vamos al freezer hasta que al tocarlos estén duros. Bueno, acá ya tengo un horno precalentado a 200 grados y vamos a cocinar primero los espacorcitos de maicena. ¿Cuánto tiempo? Como les digo, siempre va a depender de su horno. Es un horno medio-alto. Aproximadamente llevará 8 minutos. Vamos a seguir viendo. Bueno, ahí salieron. Lo importante con los espacorcitos de maicena es que no se doren. Ven que quedan bastante blanquitos, porque si los pasamos de cocción y los doramos, después van a quedar ya demasiado quebradizos. No nos van a dejar ni siquiera que los rellenemos y ya se van a querer quebrar. Es una cocción mínima, es una masa muy seca, así que al no tener líquidos no es que necesitamos que se evapore mucho líquido. Y cuando están así, de hermosos y creciditos, ya está, los sacamos. Bueno, vamos a rellenar los de maicena. Dulce de leche repostero, claro que sí, en una manga es lo mejor, lo más práctico. Bueno, como les decía, son frágiles dentro de todo. Así que no le pongan dulce de leche tipo una pelota y los quieran aplastar con toda la fuerza, porque los pueden partir. Así que mi recomendación es ponerle en casi toda la superficie y con la otra tapita hacen un poquitito de presión. Y a ver, la típica, coco rallado. Básicamente el coco lo que hace, además de otorgar cierto sabor, es evitar que el dulce de leche quede pegajoso y se toqueteen entre sí y sea todo un enchastre. Así que si no les gusta el coco, pueden usar chocolate rallado, algún fruto seco molido, granas. Usen su imaginación. Ahora los voy a dejar hasta que terminen de hacer todo y después vamos a ensamblar una torre de fajores que estoy soñando con ella desde hace días. Bueno, vamos ahora con los marplatenses. Van a ver que el procedimiento es el mismo, solo que tenemos un despliegue de ingredientes, pero bueno, como les digo, les voy contando por qué usamos cada uno. Yo siempre trato de usar la menor cantidad de cosas. No me gusta cuando hay una receta que tiene 10 millones de ingredientes que tal vez no hacen tanto la diferencia. Y por eso hice un par de modificaciones que bueno, les voy a ir contando. Pero traten de usar, aunque sea esta cantidad que tenemos acá. Empezamos de vuelta con manteca pomada. Estas cantidades son para 12 alfajores. En realidad salen 13, lo cual es muy bueno porque si ustedes les piden hacer una docena, van a tener uno para ustedes. De nada. Y ahora yo voy a usar azúcar rubia. Pueden usar azúcar común, pueden usar azúcar mascavo, orgánica. Y si tal vez quieren hacer esos alfajores que son bien oscuros, pueden usar azúcar negra. Siempre tengan en cuenta que cuanto más oscura el azúcar es, menos dulces. Entonces a mí el azúcar rubia me gusta, no solo porque aporta cierto gustito a caramelo, sino también porque es más húmeda que el azúcar blanca. Así que simplemente para otorgarle más humedad al alfajor. Y vamos por último con la miel. La miel es lo que más humedad le va a otorgar de todo esto que estamos usando, además de, lógicamente, dulzor y sabor. Y bueno, integro un poco todo lo que puse acá y vamos a ir a la batidora. Bueno, una vez que veo que ya no crema más, que no genera más aire, que no cambia de color cada vez más clarito, ahí ya estamos listos para integrar el huevo. A ver si pueden daros una idea de cómo se fue cambiando el color de este cremado. Siempre limpiamos el bowl, siempre logramos que todos los ingredientes estén bien juntitos. Y ahora vamos con el huevo. Uso huevo entero, en este caso no me parece necesario usar yemas para ser los marplatenses. Así que bueno, voy con el huevo nuevamente, integro todo y voy a la batidora bien fuerte, así emulsiona y se hace toda una crema uniforme. Vamos con los líquidos. Yo en este caso voy a usar ron, porque los de pejores tienen cierto saborcito alcohólico. Muchas veces se le ponen el relleno junto al dulce de leche, pero yo prefiero usarlo acá, así no altero la textura del dulce de leche que le vamos a poner después. Entonces acá tengo ron y tengo esencia de vainilla. Estos van a ser los únicos sabores que voy a usar. La vainilla, el ron, la miel, el cacao, y bueno, lógicamente el saborcito que le aporta la manteca, los huevos. Si ustedes quieren incorporar ralladura de algún cítrico o cualquier otro tipo de saborizante, café o lo que sea, quedan ustedes. Pero a mí me gusta sentir estos sabores más nobles. ¿Qué? Bueno, vamos a la batidora. Y a batir solo hasta que se integren. Bueno, como les decía, lo único que se bate bien mucha cantidad de tiempo es la manteca y después los huevos y los líquidos solo batimos hasta integrar. Ahora vamos a ir con los secos. Yo los voy a tamizar directamente en el bowl. Necesitamos almidón, que es lo mismo que usamos antes, almidón de maíz. Cacao amargo. No cacao instantáneo para hacer una chocolatada. Cacao amargo lo consiguen en casas de repostería. Es lo que le va a dar ese sabor a chocolate sin necesidad de usar chocolate fundido. Polvo de hornear. Ahora, a ver, les voy a contar algo. En lo que es la industria alfajorera, galletitera, se utiliza mucho el bicarbonato de sodio y el bicarbonato de amonio. ¿Qué es lo que hace cada bicarbonato? El bicarbonato de sodio esfervece, entonces hace que las cosas crezcan en el horno. Y el bicarbonato de amonio lo que hace es evitar que se forme el gluten. Entonces produce que las cosas sean más friables. Un ejemplo para que se den una idea de lo que lleva el bicarbonato de amonio es las galletitas polvorón. ¿Vieron cómo se rompen todas? Eso es el efecto del bicarbonato de amonio. Pero con todo el proceso que yo estoy haciendo de cremar bien todo, de usar ese almidón, el almidón que hace, como les contaba antes en los esforcitos de maicena, hace que también sea todo más quebradizo. Estoy tomando tantos recaudos que me parece que no es necesario usar estos dos bicarbonatos. Sí, bicarbonatos. Entonces lo que estoy usando es polvo de hornear, pero el polvo de hornear está hecho con bicarbonato de sodio y cremor tártaro. Y si lo estamos haciendo de una forma casera, yo no recomiendo comprar todos esos bicarbonatos. Con esto van a ver que van a quedar una maravilla. Y bueno, por último, harina 4 ceros. Siempre harina 4 ceros en pastelería. Tamizamos. Acá tamizo más que nada para romper los grumos del cacao amargo, que el cacao amargo es súper grumoso. Van a ver que lo que más me va a quedar es eso. Todo lo que quedó acá lo ponen. No es que acá tiene que quedar algo. Lo que yo busco con el tamiz es romper grumos, no es colar algo. Así que pongo hasta el último gramito porque los necesito. Es parte de la receta. Y de vuelta, con la lira le damos un par de vueltitas y volvemos a la batidora. Como ya les dije anteriormente, siempre que vamos a batir los secos, principalmente cuando lleva harina de trigo, no sobrebatamos la mezcla. Así no se forma gluten y perdemos la friabilidad y nos queda un producto más similar a panadería si la harina se empieza a hidratar y a trabajarse. Así que bueno, vamos a la batidora por la última vez que vamos a batir esta preparación. Bueno, listo. Se integraron los secos. Ya está lista para usarla. Van a ver que es una masa que parece hasta de, no sé, de un budín. Es bastante blanda porque tiene bastante hidratación. Entonces esta sí, a diferencia de la de alfajorcitos de maicena, va a necesitar refrigerarse antes de usarse. A ver, ahora yo les voy a tirar las opciones si ustedes eligen lo que prefieren hacer. Ahora, pueden enfilmar toda esta masa así como está, la llevan al frío y después cuando ven que tiene una consistencia que les va a permitir estirarla, ahí la estiran en una mesada con harina como hicimos con los alfajorcitos de maicena. Pero yo como quiero cuidar esta masa lo mejor que se pueda y tratar de incorporarle más harina y más amasado, encontré un método de hacerlo que es el que les voy a mostrar y que se los altamente recomiendo. Lo que hago es, con papel film, estiramos una mesada, bastante cantidad, y lo que hago es poner la masa en una mitad. Ahí, la empiezo a acomodar de la forma más prolija que me salga. No saben el aroma que tiene esta masa. La mezcla de ron con el cacao con la miel es... Ya sabemos que va a salir bien esto. Ya cuando la están estirando, ya van a tener ganas de comérselo. Volvemos con el film. Y ahora, lo que hago con la ayuda del film y de mis varillas super fancy, que la acabo de manchar, estiramos también de 5 milímetros. Ahí, la van rotando, así queda bien pareja y cada tanto despeguen el film, así el film no queda como haciendo presión y no le permite a la masa expandirse. Bueno, y ahí estamos. Ahora sí, esto lo que voy a hacer es mandarlo al freezer directamente. Quiero que se congele, que quede lo más duro posible simplemente para que sea más fácil de manipularlo. Ustedes fíjense, si lo quieren manipular con un poco de frío nomás, buenísimo. Pero esta masa lo que tiene, al no tener tanta manteca a comparación de otra masa quebrada y al ser bastante líquida, nunca en el freezer va a quedar como una piedra. Entonces, por más que yo la deje de un día para el otro en el freezer, de todos modos, la voy a poder cortar tranquilamente. Así que, vamos al freezer y en un ratito la cortamos. Bueno, una vez que ya estuvo bastantes horas en el freezer, va, bastantes horas, yo la dejé un montón, pero como les decía antes, ustedes fíjense, la van a ir tocando y cuando ven que ya está rígida, ya la pueden usar. Lo que les recomiendo hacer, yo que la estoy dejando en la placa, así la placa le sigue dando frío y toma temperatura más tarde, pero fíjense ustedes, chicos, ustedes, cada uno va a encontrar su técnica, no tienen por qué hacerlo todo exactamente igual que yo. Todo esto que hago yo, creo que no lo hace nadie, lo hago yo sola. Importante, a la hora de desenfilmar algo, lo vamos a hacer con mucho cuidado porque si lo tironean rápido, pueden romper el film y tal vez después no se dan cuenta que el alfajor va con un pedazo de film al horno. Así que ahí, con cuidado, de un lado y del otro. Si yo ahí ya mismo lo cortaba, después el film, si bien es antiadherente, hace como una especie de sopapa, hace como una especie de vacío y se pega, aunque parezca raro. Entonces, nos va a costar un montón levantar la tapita. Así que, vamos a sacarlo de ambos lados, con paciencia, con cuidado. Y empezamos a cortar las tapitas. Yo ahora voy a hacer, voy a hacer 6, así que voy a hacer 12 tapitas de 6 centímetros de diámetro. Como les decía antes, aprovechando la mayor cantidad de masa. Ven como sale entera, o sea, me estoy ahorrando todo, tener que ensuciar la mesada con harina, estirarla, secarla, agregarle harina. Ahí tengo la receta. Tal cual salió de la batidora y es una forma súper práctica de usarla. Así que, si lo quieren usar mi técnica, se las súper recomiendo. las 12 tapitas que recuerdan que yo dije que acá salían 13 alfajores, o sea, que saldrían 26 tapitas. Yo que estoy haciendo la mitad porque esta mitad la voy a usar para cortar otro tamaño. Esta placa va ya mismo al freezer, así la puedo cocinar lo antes posible. Y ahora voy a usar el mismo cortante que usé para los de maicena y voy a hacer triples, o sea que necesito 3 tapitas por cada alfajor y voy a hacer también 6, así que 3 por 6, 18. ¿Sí, no? No sé. No sé. Me quedé en una dada con triple, o sea... Vos escuchaste triple y ya, digo, dejó de funcionar tu cerebro. Bueno, ahí ya tengo los 18 más chiquitos, va también al freezer y esto hago lo mismo que hice antes, lo vuelvo a poner todo juntito y aprovecho este film que ya tengo y lo vuelvo a estirar y repito, va el frío y después cuando quiero volver a cortar ya lo tengo duro para que salgan enterísimos. Esto va al frío y ahora vamos a cocinar todo y voy a comer... Ah, no, falta mucho para comer todavía. Bueno, salieron los marplatenses, también misma temperatura de horno, 200 grados y el tiempo es más o menos lo mismo, alrededor de 8 minutos. Estos sí van a querer que se doren un poquitito en los bordes porque si no después al rellenarlos si están muy blanditos y va a costar un poquito, puede ser que se partan, recuerden que estos también los tenemos que bañar, así que al estar apenitas dorados en los bordes le va a dar como una protección que en los de maicena no es necesario que tengan. Así que ahora vamos a dejar que se enfríen, eso sí, enfríenlos antes de rellenarlos y ya los ensamblamos. Vamos a rellenar los marplatenses. Ya rellené estos pero les quiero mostrar bien cómo se hace con los originals. De vuelta, manga con dulce de leche y miren lo que vamos a hacer. Vamos a rellenar así como están en la placa. Vamos a ponerle abundante dulce de leche y lo importante es que sobresalga. Y ustedes dirán ¿Por cuá? ¿Por cuá? Y eso es lo que le preguntamos todos. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Ahora les digo por qué necesitamos que el dulce de leche llegue bien hasta los bordes. Entonces ahora lo que hacemos es armarlos da dos vueltas a la tapita. Así la parte de arriba queda bien plana y si lo ponemos así queda redondo. Si vamos a buscar la prolijidad los armamos con las tapitas invertidas. Y ahora lo que hacemos para que quede bien prolijito es hacerles cierta presión con la mano para asegurarnos que el dulce de leche queda bien cubriendo todo por dentro y que no queden baches de aire y lo que hacemos es con una espátula acomodar los bordecitos. Entonces por eso era que buscábamos que el dulce de leche salga por los costados. Así ahora es mucho más fácil acomodarlo y no tenemos que ir agregándole dulce de leche del pote. Tengan un potecito al lado porque va a sobrar un poco. Y ahí así queda todo bien prolijito y cuando lo bañamos queda bien lisito. y y y y y y y y y Bueno, esto los voy a dejar acá que se oreen, que significa que se oreen, que se le forme como una capita sequita, entonces después cuando yo los quiera agarrar para bañarlos no me voy a manchar tanto los dedos. ¿Es indispensable? No, fíjense ustedes. Si quieren lo pueden hacer de un día para el otro y los dejan así rellenos y los bañan al día siguiente, pero si no, los rellenan y los bañan de toque. Pero estos que hice acá, que son los triples, ¿se acuerdan? Hice exactamente lo mismo que les mostré recién, los rellené, les pasé la espátula. Estos no quiero que se sequen porque lo que quiero hacer es rebozarlos, entonces necesito que estén pegajositos. Así que acá yo tengo maní, que lo trituré y lo tosté en el horno. Y ahora vamos a bañar los de Mar del Plata. Vamos a fundir el chocolate. Vamos con el baño los alfajores. Esto es un tema medio controversial. Lo mejor que pueden hacer es usar chocolate cobertura. Yo en este caso voy a usar semi amargo. Si quieren buscar uno más amargo, buenísimo. O un leche o un blanco, pero lo ideal es que sea cobertura. Y lo mejor que pueden hacer es templar ese chocolate y bañarlo con el chocolate templado. Pero me atrevo a decir que ningún alfajor industrial está hecho con chocolate cobertura templado. Entonces para buscar esa textura un poco más grasosa que tienen las coberturas de los chocolates, de los mejores, lo que voy a hacer es mezclar chocolate cobertura semi amargo con baño. ¿Qué es el baño? A ver, el chocolate cobertura es el chocolate puro. Está hecho con manteca de cacao y cacao. Es lo más rico que podés comer. Después está el baño de chocolate, que es como si fuese una imitación chocolate. Está hecho con grasas hidrogenadas y lo que hace es que mantiene su crocantez sin necesitar templado, porque no es chocolate, entonces no se templa. Pero el chocolate, si yo el cobertura, yo lo fundo, lo uso y después se solidifica, lo que sucede es que queda blando, no es crocante, se me va a quedar todo pegoteado en los dedos. Entonces yo al mezclarlo con el baño, no solo le doy ese toque con un sabor más industrial, como les decía, sino que también lo cuido un poco de que no se funda tan rápido una vez ya bañado el alfajor. Así que yo acá estoy haciendo una mezcla que es 70-30. 70% de chocolate cobertura y 30% de baño. Yo lo que voy a hacer a estos, lo voy a fundir a baño maría, voy a calentar el agua y una vez que está hirviendo lo voy a poner bien, bien bajito, casi fuego corona y voy a apoyar este baúl arriba y no voy a dejar de revolver nunca porque el chocolate se puede llegar a quemar. Entonces lo voy a ir revolviendo con el fuego bien, bien, bien bajito y este dato no se lo va a decir nadie. Cada alfajor, si lo hacen de 6 centímetros como yo les lo hicimos recién, va a llevar más o menos 15 gramos de chocolate por alfajor. Así que ahí ya pueden hacer una cuenta de cuánto chocolate necesitan. Pero no calculen exactamente lo mismo que necesito para cubrir alfajor que de chocolate que voy a usar para bañarlo. Siempre calculen más, un 50% más. Entonces ustedes calculen que necesitan 15 cada uno, bueno, calculen 25 gramos por alfajor. Y ahí más o menos tienen la cantidad que van a necesitar fundir, así después están cómodos para bañarlo. Yo lo voy a fundir como les conté y ahora vuelvo. Bueno, yo acá me traje el cosito donde calenté el agua y tengo el chocolate arriba, así ese vapor que queda hace que esto no se me solidifique tan rápido. Fíjense, tengo dos espátulas. Ahora yo les voy a mostrar cómo lo hago yo. No es cómo lo tienen que hacer ustedes, que uno se fija cómo está más cómodo. ¿Yo qué hago? Vengo con las espátulas, meto, lo doy vuelta, y ahora lo que hago es, con una espátula lo levanto, con la otra le limpio la superficie, le saco el excedente a esta espátula, así la puedo mover tranquila sin borrecar todo, y con esta hago estas vibraciones, así cae el chocolate y queda bien cubierto. La mejor forma siempre de drenar es con vibraciones. Una vez que lo tengo, limpio la parte de abajo. Yo me estoy apoyando en la espátula, no estoy tocando al alfajor. Y vuelve al mantel siliconado. Obviamente lo que pueden hacer también es poner una rejilla, poner todos los alfajores arriba y tirarle el chocolate uno por uno. Pero primero tienen que bañar la base y esperar que se solidifique, encima me parece que es un enchastre, me parece que desperdician chocolate. Para mí la mejor forma es esta. Bueno, listo, estamos con el último. Si usamos chocolates de buena calidad, ya sea cobertura o baño, y los cuidamos a la hora de fundirlos, no se preocupen que van a quedar fluidos, así que no hay que agregarle ningún tipo de grasa, ni manteca de cacao, ni manteca, ni nada. Ahora, estos alfajores los tenemos que dejar a que se enfríe el chocolate y se solidifique. Traten de no ponerlos en heladera o en freezer, porque el chocolate no se lleva bien con la heladera. Pero si están desesperados por comérselos, denle media hora de heladera, no pasa nada, pero después sáquenlos y dejen que se vuelvan a atemperar a temperatura ambiente. Bueno, ahora, miren acá. Hice exactamente la misma masa que hice antes, pero en lugar de cacao le puse más almidón. Ese poquito de cacao que tenía, le puse un poquito más de almidón, entonces los hice de vainilla, para hacer esta preciosidad que son de fruta. Sí, no es tan rojo el membrillo, pero créanme que es membrillo. Y lo que vamos a hacer ahora es el glacé de merengue italiano. ¿Por qué le digo glacé de merengue italiano? Porque es como una mezcla entre un glacé real y un merengue italiano. Bueno, si quieren saber bien lo que es el merengue italiano, recuerden que en el primer video que grabamos, cuando todavía la vida era diferente, hicimos rojel, entonces le mangueamos arriba el merengue italiano. Así que si quieren intervirosos un poquito más en cómo es ese merengue, vayan a ese video. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo similar. Yo lo voy a dejar por acá, así los veo. Y vamos a poner en un jarrito azúcar común y voy a hacer como el otro día y la voy a humedecer apenas con agua. Hay que esté bien humedecida toda, pero ni mucho ni poco. Si le ponen mucho simplemente va a tardar más, no es que arruinaron todo. Y en el baúl de la batidora vamos a poner una clara, una cucharadita de jugo de limón y vamos a poner todo el azúcar impalpable. Y como hicimos en el otro video, yo me voy a ir al fuego a llevar este almíbar a 118 grados. Y mientras tanto voy a batir esto con el accesorio globo. Ya vuelvo. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo lo baten? Va a depender de ustedes. Si ustedes quieren usar esto como una especie de baño, o sea, por ejemplo, si hacemos los alfajores, ¿se acuerdan? Cuando decimos al Rogel, yo les dije que también podían hacer alfajores antavesinos, ¿ah? ¿Ven? Sin darme cuenta estoy completando el círculo. Ya les enseñé los alfajores. Ponele. Si quieren como bañar los alfajores, lo que van a hacer es batirlo poco. Simplemente una vez que ven que está todo integrado, que ya se hizo un poquito cremoso, listo. Cosa que quede más bien tirando a líquido si lo quieren usar como un baño. Pero a mí me gusta espatular todo, me parece que queda siempre mucho más prolijo. Así que lo que hago es buscar un punto similar a un merengue. Como que me gusta que tenga esa textura para espatularlo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es espatular estos bellísimos alfajores de fruta. Lo que hago yo, cada uno se va a fijar a ver qué forma le conviene más, qué forma le parece más práctica. Yo les espatulo como, esta va a ser la parte de abajo. Entonces lo que hago es como empezar por haciéndole la base. Acá simplemente los tengo en un papel manteca como para, no es que se van a pegar, pero para no ponerlo directamente sobre una placa y evitar cualquier inconveniente que pueda llegar a ocurrir. Bueno, y ahora simplemente lo que hago es rebozarlos en azúcar impalpable para justamente evitar que, si yo esto lo doy vuelta ahora, se me pegue al papel. Y además, el azúcar impalpable ayuda a que ya se vaya secando un poquito esa parte. Y ahí los dejo listos para después cubrirlos. Bueno, como les decía que esto es un glacé de merengue italiano. ¿Por qué? Porque si yo uso claras sin cocinar, son bromatológicamente no aptas, es un peligro. Entonces, lo que yo hice con esa almíbar es cocinar las claras y entonces me quedó un punto medio entre un merengue y un glacé. Y después seca como piedra. Por eso no usen merengue italiano solo. Hagan esto de incorporarle el azúcar impalpable, así después entre la clara que seca y el azúcar impalpable se hace una costrita. Yo lo que voy a hacer es cubrirlos con esta preciosidad. Y bueno, me va a llevar un ratito, así que nos vemos un rato. Bueno, ahí está. Háganlo medio rústico, que también es un poco la idea con este tipo de glaseado. Lo que van a hacer ahora es dejarlo secar. Traten de taparlos, aunque suena medio raro. Tienen que dejarlos a temperatura ambiente, que les trate de dar una corriente o simplemente que estén al aire. Pero tápenlos con alguna especie de repasador o algo, para que no se les pose una mosquita o algo. Pero bueno, tienen que dejarlos que se sequen. No sé si dije como hice lo del membrillo. Fácil, membrillo común, el de la pasta frola. Lo que hice fue pisarlo con un pizapapas y lo puse de la misma forma que puse el dulce de leche, como hice antes. Así que ninguna ciencia, lo espatulé igual en los bordes como hice antes. Exactamente eso. Y esto, bueno, lo vamos a dejar secar. Dependiendo de la humedad del ambiente, puede ser que tarde, no sé, dos horas. Pero tal vez si está muy húmedo, bueno, tal vez va a tardar cuatro. Pero ya en un rato ya van a ver que ya se los pueden comer. Vamos a dejar los que se sequen. Bueno, miren cómo quedaron estos después de un par de horas. Ya se solidificó bien el glacé. Así que los vamos a cortar. Así los ven. Qué lindos que quedan. Y no se desarma tanto como a veces sí se desarman en otros tipos de alfajores industriales. Vamos a ver cómo quedaron los triples. Bueno, listo. Hoy se hicimos cuatro tipos de alfajores, técnicas similares. Ustedes fíjense si quieren reemplazar alguna harina por algún fruto seco molido. O si quieren rellenarlo con alguna pasta de frutos secos. Lo que a ustedes se les ocurre. Ya tienen todas las bases. Pero yo la verdad, dulce de leche, chocolate, fruta, la verdad que no necesito nada más. Ni nadie más. Mentira, estoy muy sola. Espero que les haya gustado. Háganlo. Suscríbanse. Pongan me gusta. Coman sus vegetales. Báñense. Láñense los dientes. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. A ver esto, ¿qué onda? Y ya está. Mmm. Ahora combinan los nenos. Te acordé dicho que esta追 come en un fruto seco a esté aquí. Ay, mejor. Así es. ¡Eh! ¡Fijaos y meteré! ¡Ah! ¡Suscríbete! A mí.